Bueno, Polaco otra vez más en Pilar, hace muchos años estuviste en una fiesta patronal, ahora acá. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Acá estamos muy contentos de estar esta noche tan especial, también el Día de la Madre, y estar con la banda acá, compartiendo, también es hermoso, un lindo ambiente. Bueno, estos años tuyos que estás viviendo, aparte de lo que es la música, con todo esto del bailar. No, la verdad que fue un regalo de Dios, estamos ahí bailando un poquito, moviendo el esqueleto, haciendo un poquito de música, la verdad que soy un agradecido a Dios por todas las cosas lindas que me está dando este último tiempo, y a la gente, ¿no? A la gente que nos ayuda día a día, que está ahí con nosotros, que nos banca, que nos apoya siempre. ¿Cómo va a ser el show de hoy? Un show para toda la familia, lindo, alegre, con temas románticos, con temas de joda, para mover un poquito de taca-taca-tucu-tucu, y pasarla bien. Bueno, estos años, como dijiste, la pasaste bien, ¿cómo sigue esto? Bien, estamos terminando de grabar ahora el último disco nuestro, que si Dios quiere lo sacamos ahora en enero, y estamos con la música full, ya cumpliendo 13 años cantando, y contento, contento, la verdad que no me puedo quejar, hoy pasamos un hermoso día en familia, festejando el Día de la Madre, y ahora cerramos el día acá con todas las Madres de Pilar. ¿Y qué es el disco nuevo? ¿Cómo es? Y hay un poquito para todos los gustos, ¿no? Hay temas lentos, temas medios ahí para la noche, hay un poquito para cada gusto. ¿Siguen con lo que es la música tropical o vas terminando por otro lado? No, 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 siempre con lo tropical. ¿Te gusta un poco incursionar lo otro? Sí, me gusta, me gusta, como me gusta, me gusta un montón de cosas, pero lo mío es el güiro y la tumba. ¿Por ahora podés? ¿Con la música, el baile? ¿Esta semana te queda bailar o no? El martes bailamos, estamos ahí afilando todos los últimos detalles para que salga todo y eso. ¿Cómo te ves este año, el año pasado estuviste ahí? Y vamos a ver, vamos a ver, el año pasado estuvimos ahí, salimos segundo y este año vamos a ver qué pasa. ¿Tenés fe? Sí, me tengo fe, sí, sí, sí. Sí, 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 si no tenemos fe, no bailamos el martes, así que fe hay que tener. Bueno, el público, y bueno, te tiene que ayudar mucho también. La gente es la que elige y bueno, así que le mandamos un beso grande para toda la gente de Pilar, a ver si nos apoya ahí. Bueno, ya que estás, mandarle un beso de vuelta, un saludo muy grande a la gente que te está viendo. Para toda la gente de Pilar, la gente de Zona Norte, le mando un abrazo grande, un saludo y bueno, que tengan todos un hermoso día, que les vamos a pasar la bomba y Feliz Día de la Madre para todas las madres. Gracias, Pueblo. Nada, de nada. ¡Alegría, alegría, alegría de la Madre! ¡Fiesta! 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 Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así, eso se merece tu amor, porque desde hoy tú vas a ser feliz, con todas las manos arriba y déjame cerrarse. Cuando yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor, Que yo no soy igual a todos los que amas Pero quiero hacerte ir Y quiero ser tu amor Porque ya no aguanto más Me roce de tu piel y a mí me vuelve loco Dejá ser esto de mi deseo Porque ya no aguanto más Me roce de tu piel y a mí me vuelve loco Dejá ser esto de mi deseo No me puedo Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas Arriba, arriba Cu, 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 cu Y vamos con las palmas Esto recibe mi deseo El que no levanta las manos Todos los palitos arriba Y déjame ser Usted Voy Que con mi amor Dice que yo no soy igual A todos Yo como tú El que no levanta las manos Es un gobernador Las manos arriba, arriba Porque ya no aguanto más Me roce de tu piel y a mí me vuelve loco Dejá ser esto de mi deseo Necesitante como suena Un día Hola Hola gente de atrás Las manos bien arriba, arriba Y déjame ser ¿Qué? Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con las palmas Con las palmas arriba Con las palmas arriba Que yo no soy igual A todos los que amarte Quieras ser Y por última vez Las palmas arriba, 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 arriba Porque ya no aguanto más Me roce de tu piel y a mí me vuelve loco Dejá ser esto de mi deseo No me puedo Tú dices Porque ya no aguanto más Me roce de tu piel y a mí me vuelve loco Es algo de mi deseo No me puedo Hay aplausos para estos pibes Y para todos ustedes esta noche Sony ¡Gracias!